En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en este Comodrens, el podcast de Adenasur. ¿Qué? No, estoy grabando un podcast. No voy a limpiar eso ahora. Después. Ay, ahí voy. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y después de limpiar la cagada que hice, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Este Comodrense Podcast. No se preocupe porque fue actuado de nuevo, esta vez me salió un poco mejor. Pero hoy vamos a estar hablando de algo muy relacionado a lo que acabo de decir, a lo que acabo de hacer. Que es puntualmente para todos ustedes, para la audiencia... No, es irse a vivir con tu pareja solos, por primera vez. Porque la segunda ya te la regalo, pero por primera vez. ¿Quién no decía a los 16, 15, 17 años? Che, qué gana de cumplir 18 años para irme de esta casa de mierda. A vivir solo, tener mi trabajo y hacer lo que quiera. No, 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 no. Éramos tan ingenuos. No, pero hablando en serio, ese era como el objetivo máximo y el sueño de todo, pibe o piba. Cumplir 18 años, irse de la casa, mantenerse por sí mismos y haciendo lo que les guste. Tipo, imposible. Ni en Disney. Pero bueno, algunas personas lo pueden hacer, ¿eh? Algunas personas lo hacen. Es muy, muy difícil. No es para nada cómodo. Pero bueno, se puede hacer. Y los que lo hacen, felicitaciones acá a la China. Ahora, una cosa es, qué sé yo, vas a estudiar a algún lado. O simplemente saliste del colegio, conseguiste un laburito y te fuiste a vivir solo, etc. Otra cosa es irse a vivir en pareja. Irse a vivir en pareja tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque acuérdense que ya la pareja, y te vas a vivir solo, empezás a formar una familia. Si te costaba convivir con tu familia de sangre, imaginate con una persona nueva. Es una maniobra un poco complicada. Porque si bien tenemos coincidencias, tenemos lugares donde estamos más de acuerdo, hay en otros que no, y pueden complicar mucho las cosas. Pero no quiero tirarles lo malo de entrada. Así que vamos a hablar de todo. Vamos a repasar todo lo que tiene que ver con irte a vivir con tu pareja. Sobre todo en Comodoro. Bueno, como decía, tiene cosas buenas y malas. Como todo en la vida. O no. Como el viento. Tiene cosas malas y tiene cosas malas. No, mentira, no, no. Si tiene cosas buenas en el viento, tenemos que aprender a aceptarlo como es. Sobre esto diría que está muy copada la experiencia. Tipo... Tipo, tengo una idea. Tipo, buenísima. Tenga la edad que tengas, si es la primera vez que te vas a vivir solo. Y encima te vas a vivir en pareja. Es como te estás sintiendo re copado. Tipo, mira más, estoy creciendo más. Mira sin manos en la bici. Pum, te la pones. Pero bueno, es la experiencia. El sentir que estás creciendo. Después podés invitar a tus viejos, o a tu familia, o a tus afectos, a tu casa, a comerse un asado. O lo que sea. O un arroz con queso. Porque no va. O sea, eso debe ser re zarpado, ¿no? Varios de ustedes que están escuchando este podcast seguramente ya estarán viviendo la experiencia. Ya tendrán su propia mirada acerca de esta situación. Obviamente saben que pueden dejárnosla en www.adnesur.com.ar En mis redes sociales, arroba ebarakian en Instagram, arroba emias con mbarakian en Twitter. Saben que pueden acercarnos sus anécdotas, sus vivencias, sus esbardeadas. Todo, todo lo que quieran pueden acercarlo a mis redes sociales y las redes sociales de ADN Sur, obviamente. Está más que cantado que para hacer este episodio hablé con la bruja, con mi novia, para saber cómo sería nuestra convivencia. O sea, todavía no nos fuimos a vivir juntos, pero quién sabe en un futuro, de acá a 15 años, ¿no? Si la economía da en algún momento, si Diosito lo permite, si sacamos 5 podcasts por semana, podemos ir a vivir juntos. Pero ella me decía, por ejemplo, en tono de amenaza. Porque ella sabe que yo cuando llego a mi casa, no siempre, pero hay muchas veces que apenas llego, me saco las zapatillas y las dejo ahí en la entrada de la casa. Y ella a eso le hierve la sangre. Porque dice, oye, ¿vas a hacer eso en mi casa? Y te revoleo las zapatillas, arroba. Bueno, eso es uno de los problemas que tendríamos si nos íbamos a ir juntos. De hecho, es el único freno de... No, mentira. No, pero es algo que... Hoy en día nos reímos, pero en un futuro, cuando vivamos juntos yo, si llego a dejar una zapatilla en la entrada, me voy a sacar a los escobazos limpios. Entonces, bueno, son cosas que se van viendo también con el paso del tiempo. Tampoco es que hay una charla donde diga, bueno, vamos a ir juntos, arreglame unas cosas, negociemos. No es así, sino que se va viendo con el tiempo, con los chillus, cuando dejar las cosas en cualquier lado, uno va sabiendo, ¿no? Y hay cosas que uno tiene que cambiar, hay cosas que uno tiene que resignar para poder llevar la vida en pareja, juntos, viviendo solo, lo mejor posible. Por ejemplo, cosas que hay que arreglar que son muy serias, por así decirlo. La plata. ¿Quién paga cada cosa? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga el internet y la tele? ¿Quién paga la línea móvil? Y no solo eso, ¿Quién va a hacer los trámites? ¿Quién se va a clavar una hora de fila en cualquier lado para poder pagar los trámites? Eso también es muy importante, porque hay que ponerse de acuerdo, cuánta plata cada uno, esto, lo otro. Oh, la plata de lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, como dice mi novia. Y así yo me callo la boca porque tiene razón. A ver, arreglo de quién paga qué cosa, quién paga la comida, quién paga la semanal. Y también la división de tareas, porque por ejemplo, yo voy a hacer el trámite, pero vos cocinás, yo limpio el piso y vos limpias el baño, etcétera, etcétera. La limpieza es algo muy, muy importante, porque hay gente que está acostumbrada a tener todo limpio las 24 horas y hay gente que no se acostumbra a eso. Hay gente obsesionada con la limpieza y hay gente que la limpieza tiene un rol secundario o terciario en su vida. Y por eso, división de tareas, ¿qué hace cada quien? No sé quién, el que cocina no lava, es una ley natural. Se inventó antes de que el hombre nazca. O sea, los monos ya saben que el que cocina no lava. Es algo así. Si la mujer cocina, el hombre lava. Si el hombre cocina, la mujer lava. Estoy diciendo de ellos dos, pero puede ser hombre y hombre, mujer y mujer, obviamente. U hombre, hombre, mujer, o mujer, mujer, hombre, o poliamor. Cuarteto, quinteto, sextete y todo. Lo que vaya surgiendo, ¿no? Porque quién sabe, uno capaz que se vuelca al poliamor porque el alquiler está muy caro para dos personas y con tres vamos bien. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos La misma economía nos va a volcar al poliamor No, bueno Después, algo también muy importante Es el espacio personal de cada uno Porque vivir juntos no significa en sí Tener que estar todo el tiempo juntos Comparten un mismo espacio de descanso Comparten un mismo espacio de ocio quizás Un mismo espacio de, no sé, convivencia Pero no significa que haya que estar todo el día juntos Y por eso, cada persona debe tener su espacio personal Para hacer sus cosas Es lo que me han dicho también que es muy clave Mientras uno está laburando en el living Otro puede estar en la pieza Para no molestar también con el tema de los ruidos Y esa es otra Yo, por ejemplo, no escucho música en mi vida cotidiana Rarísimo Escucho música en el auto O, no sé, si me siento muy triste Escucho Ricky Martin Pero no, no suelo escuchar música Y mi novia es todo lo contrario Escucha música las 24 horas del día Entonces digo, che, qué complicado sería Si yo estoy laburando o estoy grabando un podcast Y de repente de fondo se escucha Dua Lipa Que está escuchando a mi novia Y yo estoy como, la quiero grabar el podcast ¿Qué pasó con la música? Es mi trabajo O también simplemente cuando un momento donde quiero estar tranquilo Donde quiero estar relajado Y poner la música al palo O lo que sea Es como, quiero la separación ¿Qué te sucede? Hablando de separación Qué complicado que es dormir en pareja en verano Sí, lo sé Porque encima Solemos ser muy diferentes A la hora de dormir Por el frío y el calor Yo Cago el calor Por 15 grados O sea, 15, 20 grados Yo estoy al horno Todo lo contrario de mi pareja Es que 15 grados Estás congelando Entonces eso es lo complicado Yo te quiero lo más lejos posible De hecho Si puedo dormir en el patio Lo haría Pero me comen los bichos Ahí está nuestro hombre Si hace calor Yo no puedo estar al lado de alguien No puedo No es que no quiero No puedo Te tiro transpiración en la cara Para que te vayas Dormir juntos También termina siendo Algún drama Che, estoy diciendo todo lo malo Creo que tienes razón Hay cosas buenas Las tendrán que saber ustedes Porque yo no las sé nada La ropa tirada Pasa a ser un problema Cuando uno llega Al final del día Se saca la ropa Para irse a dormir Y la deja en una silla La típica silla En todos los puertos del mundo Hay una silla O un lugar Donde se tira la ropa sucia O la ropa usada Y al otro día Se examina Qué tan sucia está A ver si se puede volver a usar Un día o no A ver si va para el estante Para el placar Problema resuelto Otra cosa debe ser complicada Es si vivís juntos Y se pelean ¿A dónde te vas? Es una maniobra un poco A la casa de tu viejo Capaz A la casa de un amigo Pero si no ¿A dónde te vas? Están los dos en la misma casa Tienen que cruzarse Con cara de culo Mejor siempre arreglar las cosas ¿No? Con diálogo Chancleta No Con diálogo Solamente con diálogo Se arreglan las cosas hablando Y hablando claro Se entiende la gente Por más complicados sean los problemas Siempre hay que tener la madura Es suficiente Para poder arreglarlo A través del diálogo Y el ganador es Tranquilos Obviamente Siempre se pueden hablar las cosas Y no crees que Si te están reprochando Que siempre que vas al baño Dejá la tapa al inodoro levantada Es cuestión De bajar la tapa Macho Dale Ahí está nuestro hombre Hay que resignar Algunas cosas Para que la convivencia Sea más viable Pero bueno Estando en un hogar nuevo Esto de poder invitar A las personas que querés Para que vengan a tu casa A tu sucucho del amor Está buenísimo Además Esto de tener intimidad Todo el tiempo que quieras En un lugar Donde te sentís totalmente seguro Y totalmente en casa Porque casa no es Las cuatro paredes Sino que es El lugar donde vos te sentís Que estás tranquilo Con vos mismo Y con el resto Puede ser cualquier lugar Tu casa La bombonera Entendés Cualquier lado Al fin y al cabo La convivencia Con tu pareja Es algo que se construye No es algo que viene de antes No es algo que se programa Es algo que se construye al andar Es algo que vas armando con el tiempo Y termina siendo lo que vos Y ella O él O quien sea Quieran Y bueno Mi recomendación como siempre Es tomarte las cosas Con el mayor humor posible Nada Termina Con la vida Vos terminás con las cosas Cuando vos querés Cuando vos te ponen las pilas Cuando vos te lo propones Cuando vos buscas ayuda O cuando sea Pero siempre Siempre Depende de vos Lo bueno también es Por ejemplo Si alguno de los dos Tiene hambre Y ninguno quiere cocinar Se piden algo Por pedido ya No es un chivo chicos Lo dije sin querer Por alguna plataforma online Donde puedan pedir comida O van a buscar Los reticería Y se comen algo Tranquilo Mientras termina una peli Compartir momentos Eso es lo mejor Y además tenerlo tuyo propio Y poder combinarlo Con alguien más Poder disfrutarlo Con alguien más Tener tu propia mesita Tener tu propio sillón Tener tu propia tele Tus propias cosas En el lugar donde querés Y que sean los que querés No algo que no querés Tipo una mesa de vidrio Complicado Y finalmente Seguir creciendo En pareja Con otra persona Seguir aprendiendo Y seguir haciendo la vida Para después Quien sabe Compartirlo Con otras personitas Que vayan llegando En el camino Gracias por habernos acompañado En otro episodio De Es de Comunense Podcast Saben que pueden Comunicarse A nuestras redes sociales Arroba Ebaraken en Instagram Arroba Ebaraken en Twitter www.adnsur.com.ar Y nuestras redes sociales Que aparecimos como ADN Sur Muchas gracias Por habernos acompañado Nos veremos En un próximo episodio De Es de Comunense Felices fiestas Que venga un 2022 Mucho más próspero Mucho mejor Y nos estamos viendo En la próxima ocasión Y nos vemos en el próximo episodio Gracias por acompañarnos En Es de Comunense Soy Elias Barakian Y podéis seguirme En www.adnsur.com.ar